¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De uno en uno, por favor, de uno en uno, de uno en uno. Ecom, ¿es un problema de instrumentación o una pérdida real de potencia? La lectura indica un fallo cuádruple. Eso es casi imposible. Debe de ser la instrumentación. Sellamos escotillas. Podría haber sido un meteorito. Sí. El túnel se retuerte con tantas sacudidas. Houston, hemos oído una explosión bastante fuerte y ha saltado la alarma principal. Joder, el circuito principal A. ¿El circuito A pierde potencia? Afirmativo. El circuito A también pierde potencia. Ahora marca 25 y medio. El circuito principal B marca cero. Las sacudidas están aumentando. Ecom, GNC. Hablan de explosiones y sacudidas. Eso no me suene. Instrumentación. No puedo sellar esta escotilla. Jack, es igual, déjala. Si nos hubiera golpeado un meteorito estaríamos muertos. Intentaré estabilizar la nave. Houston, os oigo muy mal. ¿Decís que pase a OVNI Bravo? Roger, 13. La señal en la antena principal es muy débil. Se me resiste. ¿Qué está pasando, Jack? Estamos perdiendo el rumbo. Odisea, necesitamos una confirmación. ¿Qué sistemas están fallando? Te oigo muy mal, Rick. ¿Has dicho que pase a cena, Charlie? Houston, voy a pasar el grupo C a principal A. Roger, 13. Sí, Houston. Células de combustible 1 y 3. Tenemos pérdida de potencia en el bus principal B. Presión criogénica. Compresores de los trajes. ¿Qué es lo que no falla? Panel AC1. Panel AC2. Computadora del módulo de mando. Y flujo elevado de O2. Quizás sea un fallo. Del sistema de alarma. Houston. Estamos expulsando algo al espacio. Lo estoy viendo ahora mismo por la ventana 1. Está claro que es... alguna clase de gas. Tiene que ser el oxígeno. Roger, Odisea. Tenéis un escape. Repasemos los sistemas de profusión. Bien. Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué? Está bien, escuché en silencio, por favor. Un momento, un momento, un poco de calma. Coordinación, necesito otra computadora en la RTCC, que todo el mundo avise a sus equipos de apoyo. Despierten a quien haga falta y que venga aquí. Centrémonos en el problema, no empeoremos la situación con suposiciones.